Amada mía Te quiero por ser tan sencilla Por tu ternura Y tu mirada angelical Cuando me miras Me abrazas, me besas Siento una intensa emoción Amada mía Qué lindo y bello es el amor Cuando se entrega el corazón Uno se llena de emoción Música Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Te quiero regalar la luna y las estrellas Porque eres para mí la mujer más bella Por ser tú mi vida por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Canto a mi amada de corazón Y eso no lo niego yo Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Siempre te amaré Y para ti seré Y toda la vida contigo estaré Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Ay mi amada Si no es contigo Más larga es la madrugada Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Más larga es la madrugada Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Que cuando tú me miras Y a la vez me besas Amada te entrego La vida completa Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Canto a mi amada de corazón Y eso no lo niego yo Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón Siento una inmensa emoción Amada que lindo es el amor Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón A ti yo te dedico esta linda canción Porque eres para mí Amada mía Por ser tú mi vida Por tu ser mi amor Amada te canto y es de corazón 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 Gracias.